Hola, soy Carmen Rosa Silva, jefa de transformación cultural de la Dirección de Transformación Digital de Centrum PUC. La transformación digital no es posible hacerla sin una transformación cultural. Es por eso que desde el área de transformación cultural de Centrum PUC estamos trabajando de la mano con el área de gestión de talento y con los colaboradores, para que así puedan trabajar día a día en la mejora de sus procesos. Contar con colaboradores responsables, empoderados, motivados, son herramientas básicas para poder lograr ese cambio en la cultura que necesitamos y lograr así un crecimiento personal y profesional. Esto está asociado con la seguridad que tiene cada colaborador para realizar sus funciones y la confianza que le dan sus jefes para poder hacerlo día a día. ¿Y cómo podemos lograrlo? Trabajando de la mano con los jefes y los líderes para poder sacar adelante cualquier desafío que se nos presente en equipo.